A ver Don Manuel, ¿cómo era su pueblo antes? Acuérdese, Don Manuel Trinidad de San Pablito, Puebla, allá donde se hace el papel amate, pues, corteza de árbol. A mí me gusta recordar, ¿sabe?, de cuando era pequeño, allá en mi pueblo, en Amellaltepec, porque sí viví los primeros años, pues. Bueno, primero cuando yo comenzamos de trabajar, cuando estoy hinchavido, yo, en el primer medida lo que hice, yo hice de, del tamaño chicos, de, de 20 por 30, tenía 4 cuadrados de la cuadrada de lo que hay. Ajá, salían 4. Tenía 4. Ajá. Y ahí lo hacían todo tipo de, de la materia, se dice, ahí se dice, el oscuro, pala de leches, el salama, el mora, es todo lo que había en ese tiempo, pero ahorita, como te digo, es que ya casi ya se acabó la corteza, pues, como que no hay ahorita. Ajá. Estamos hablando del papel amate, allá en San Pablito, Puebla, de cómo estás caseando todo el material, pues, de los árboles, ajá. Lo que se dura más este del Colorado, es lo que se hay todavía. ¿Todavía hay? Todavía, es lo que sigue siendo trabajando la gente. Es este, ¿no? Sí, este. Este es el Colorado, es café, bueno, claro, ¿no? Es café. Café, claro. Bueno, ese nombre es. Pero, Colorado, o no te Colorado, dice. Sí, el Colorado. Ajá. Todavía se puede encontrar ese. Es lo que hay, es lo que hay ahorita. Porque antes me acuerdo que había hasta verdecitos, un poco verde, un poco rojito. Pero es de color, es de color. No, 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 pero no tanto verde como los que pintan, ¿no? Ahora. Por eso, como te digo, es de lo que te dije, es palo de leche. Ah, ese es. Ese es. Es que a veces sale un poco, se cambia la vista, medio vallito, pero hay unas medio verdes, pues. Pero es natural. Natural también. Pero ya casi no hay, entonces. Y hay ahorita la corteza, pero como te digo, se sale muy, este, china, pues. Ajá. Es que no sale bien la materia ahorita, no se va de antes. Por eso ya se acabó, ¿no? Ya se está acabando. A lo mejor lajonotes, y ya no nos sirve, pues. Como que, sí, se levanta solito donde está la madera, pues. No se, no se sequen bien. Ajá. Y hay otros, este, me acuerdo que eran un poco rojitos. Más rojitos. Es lo que te dije, eso se llama shalama. Shalama. Ajá. Pero ya también no hay. No hay. No hay. Este, no, lo que había mucho cuando estoy en chavillo, pues. Ajá. Sí, yo le vi que decía, y bueno, yo lo hice el papel en ese tiempo, pues con este, ese material que dije, pero. Cuando estaba chavo usted. Estaba en chavo, pero ahorita ya no hay. Es como el maíz, fíjese, me hace recordar eso, el maíz rojo, el maíz amarillo, el maíz también así, tipo de este color medio rojito, este, bueno, blanco también, como el papel la mate también que trae, ¿no? Sí. Aunque bueno, este está blanqueado un poquito, pero ese es muy natural. O sea, no hay otro papel que sea así, pues como este, ¿no? Hay, a lo mejor hay algo parecido, pero como el la mate, o es difícil, ¿no? Pero es lo triste que se está acabando y no se pueden tener ahora el material de antes. Si no se plantan, si se pudiera rescatar otra vez, por ejemplo, esas especies de, que dieran esos tonos, los de antes, pues por ejemplo, como le decía, el palo de leche, el shalamat, que diera esa, esos tonos bonitos, hipernaturales, sin pintura, ¿no? No, eso sin pintura. Porque es otra cosa cuando uno compra mate pintado, así. No, es que ahorita hay todo de calado, ahorita, hay liso ahorita, pero ya puro de color. Puro de color, sí. Sí, pues no es lo mismo. Se ve bonito, pero no hay como tener un, una mate, un papel de color natural, ¿no? Como es la fibra, pues. y entonces así era su vida, empezó a, pero antes, ¿cómo creció de niño? ¿Qué jugaba? Fue a la escuela, un año, dos años. ¿Yo? Cuando menos para aprender a leer un poquito, sí, ¿no? Fue a la escuela. yo no más llevo, no más la segunda. Segunda de primaria. Yo también en mi pueblo, ¿no había más? Como también yo soy pobre, mi jefe y soy pobre y no hay dinero para seguir estudiando, pues. Yo quería, pero no hay dinero para hacer gasto, pues. Es difícil, pues sobre todo cuando uno está lejos, pues, porque antes no había ni carretera, así como ahora, ¿no? Sí. No había cartera, no. Puro andando, el camino para Guadalajara. Ajá. Si va al maestro, sube con los caballos, ajá. Los maestros subían con los caballos de San Pablito, de Pahuatlán. De Pahuatlán. Como tres horas, dos horas, ¿no? Una hora, hora y media. Ajá. Más o menos como, bueno, Xalitla todavía es más lejos de, bueno, a Medialtepec está más lejos de Xalitla. Dos horas yo me hacía corriendo por la barranca. Ajá. Pues ustedes caminaban por esa barranca para ir a vender el papel a mate, ¿no? Una bajada y una subida también. Sí, una subida ya para llegar a Medialtepec, ¿no? Pero casi toda la barranca antes, ¿se acuerda usted? Usted caminaba ahí, llevábamos los burritos. ¿Y les prestaba los burritos en Xalitla? Sí, en Xalitla. Ahí ya los llevábamos pues. Ajá. Y otra vez los cargábamos con el... Mecapal. Mecapal. Ajá. Como los de antes, así los... Todavía llevo con el Mecapal. Antes de la llegada de los españoles de ahí, con el Mecapal y cargando los rollos de papel a mate hacia los pueblos, ¿no? Así, sí, sí, ¿Iba a San Agustín Guapa o no llegaba? también. Iba a San Agustín Guapa, todo por allá. Toda la región del Balsas, Agüepa, Agüelicán, Machelá, Agüelicá, Mayatepec, Mayatepec, mi pueblo. Pero ya, ahorita ya nadie compra. Ya casi, ya no está acabando esto. También es que los jóvenes ya no quieren continuar. Si quieren ir al norte, la televisión ya les... Sí, sí, me puedo. ¿También? Todo para norte, ya no quiere decir nadie, no le conviene la soja. Quieren tener su carrazo del año, como vienen apresumiendo los paisanos que fueron por allá, y luego su buena casa de materiales, dicen, ¿no? Sí, pero... Pero qué bonito es estar en un jacal con varas, ¿no? Con... Muy natural, ¿no? Tortillitas calientitas ahí en la casa. ¿No? ¿Cómo ven? Pues sí, nomás, pero nomás un rato, pues, ya cuando se cava el carro, ya se va el dinero. ¿Eso es también? Sí, es el problema. Ajá. Porque el dinero, si no se cuida, pues no rinde, pues, rápido se pasa, y se cava, y ya... Y la gente sigue pensando en el dinero nada más, Sí, pero el dinero no va a llegar a otros si no trabaja, pues. Claro, también. Sí, pero yo recuerdo lo bonito que era, pues, caminar así en las barrancas, y cómo había sembradíos, milpa, por acá y por allá, llegando a Meyaltepec. En ese tiempo había mucho milpa, sobre la orilla del camino. Hacia Meyaltepec. Meyatepec, y Guapa, y Guapa. Pues, y casi todos sembraban, pues, allá. El Chapa, aquí había mucho mazorca en ese tiempo, todavía milpa, pero ahorita ya no hay. Ya todos salen a vender. Salen lo mismo a mi pueblo, así está. Todo en una parte del terreno, en donde sembraba la gente que tenía terreno, ya está el monte ahorita. Sí, sí, pues, nadie quiere sembrar, nadie quiere trabajar el campo ahorita. Ajá, es que nos cambian la mente, adentro, pues, las piezas que están en el cerebro, les ponen otras cosas, otras ideas. Así es. Entonces la gente, los jóvenes ya no sueñan con ir a danzar, cuando se duermen, se van a acostar. Antes se, se, estaba imaginando cómo se van a juntar con los jóvenes, los otros jóvenes para hacer la danza, para hacer la fiesta en el pueblo. Es que era bonito, entonces era diferente, pues, trabajar así en el campo juntos también, porque se ayudan entre los vecinos, ¿no? Por ejemplo, quedaban un día en que se iban todos a un terreno, los vecinos, unos 10, 15, terminaban un día, y vamos al otro terreno, al tuyo ahora, y al del otro, así, ustedes nomás a Cuba ya, yo voy acá. Ajá. Tochán. Sí, cuando no había, este, había bestias de esas, de mulas, ajá. Entonces nomás con bueyes, nomás le daban, ya nomás una tierra, nomás le iban los piones, hasta como 20, vamos a ir a Macoa, así, para otro, cuando ando otro, este, vas a ir ahí, como 20 piones, ay, sí, cuando uno te dice, yo ahora yo, que vayas a mi milpa, así, no, para ya nomás una, una tierra le dan, de la milpa, porque se echa dos, no cuando ya, para soltar, pero ya nomás para soltar, ese, pues ya le quitamos, jehuite con espátula, así. Ándale. Ajá, yo iba también. No se usaban químicos, como ahora que le echan a la tierra, líquidos que matan a la tierra. Entonces no, ahora se echa, este, para que seca el jehuite, o entonces puren la mano, con espátula, sí, yo, todavía también iba, sí, me tocó eso. Sí. Ahora, ahora otra, otra forma, bueno, viste el maestrón, que los niños, ahora puro, puro, este, ya no escriben, hasta no quieren escribir ya, con, este, con lápiz, ahora con puro computadora, pues eso, todo es mal, viste, ya no quieren trabajar. Ajá. 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 ¿Cómo cambia el mundo, la mente, sobre todo la gente? Así es. Todo ahora, ya está, las mujeres, ya no quieren voler, en lo más puro, es puro, tortillería. Pura tortillería, ahora, ya no quieren, qué quieren hacer. Así es. Así es. Antes caminábamos por la barranca, hacia Xalitla, para ir a Iguala. Nosotros, este, este, vendíamos, imagínate, cuatro burros, ayetas, este, cosas, todo, llegamos a las cinco, a las cinco de la tarde, a Xalitla, allá llegamos a, a bien tarde, a la nochecita, con todos. Recibida. Sí, pasamos a, cargar los burros, ya, venimos a comprar, yo, vendía jitomate, con un chiquihuita, así, llevando a mi chilito, jitomate, para vender, no, todos vendíamos, y después dice mi esposo, ya no vamos a vender, lo mandamos a traer, este, un tío, buscábamos a traer, este, refrescos, hasta Xalitla, o San Juan, que había entrado a carro, no, dice que mejor ya no, hasta cuando entre carro, mejor la empezamos otra vez, pero como se murió, ya no, pues ya no, ya no hicimos nada, así, ya lo saqué. Sí, antes era bonito en la barranca, ya era natural, a veces llegábamos en la noche, a la medianoche, 11 de la noche al pueblo, caminando desde Xalitla, pero qué bonito se veían las estrellas, el cielo, y no, está uno pensando que vas a pisar una víbora, o algo así, no, pues vas caminando, o sea, y no hay luz, o sea, solamente te alumbra la luna, la luz de la luna, cuando hay luna llena, cuando hay luna llena, pues casi ves, claro, ahí el camino, pero cuando, pues ya hay veredas, hasta los animalitos ya conocen el camino, caminan sin que se caigan, no van caminando, quién sabe cómo, se acostumbraron, hasta nosotros también, porque no todos íbamos en burro, a veces caminando, atrás de ellos, ellos con la carga, los animalitos, y nosotros caminando atrás, y todo eso cambia, pues cuando los jóvenes ahora lo van a vivir, y hay muy poca gente que quiere vivir en el campo, por allá, todos quieren correr hacia las ciudades, en lo triste, ya no despegamos de la tierra, pues, y ahora para volver a regresar, ya no es fácil, para los que salimos, aunque a veces nosotros, pues queremos andar haciendo otras cosas, que queremos difundir esto, y difundir lo otro, pero los que se quedan, siguen allá, a veces, pues en situaciones muy difíciles, porque el que no sale, pues se queda allá, y quién le ayuda, quién le apoya, o sea, hace falta pues desarrollo, pues en nuestras regiones, en nuestros pueblos, o sea, que haya oportunidades, no como lo que dan ahí, oportunidades, que no es nada, esos programas que nada más, a veces lo utilizan para comprar a la gente, pero de veras que hubiera desarrollo, en los pueblos, pero que sea de acuerdo a lo que se hace, a lo que tienen ahí, los materiales que tienen, no desarrollo eso de las industrias, que es lo que dicen aquí, o los gobiernos, no es otra cosa, es bonito, vivir en los pueblos, usted no se va a ir a una ciudad, usted se queda en San Pablito, yo me voy a regresar a Mediantepec, nada más de vez en cuando voy a salir por ahí, a dar la vuelta, a veces a visitarlo a San Pablito, también va a ir, a ver, cuando guste, andale, allá nos vemos, don Manuel, ya en su teléfono, don Manuel, es 776, 776 otra vez, y 34085, por si quieren papel amate, y también si quieren enterarse, cómo está esta situación, de la deforestación, de los montes allá, ojalá y hubiera más difusión, para hacer algo, por plantar árboles, más adelante, ojalá se diera, le conociera, como patrimonio cultural, de la humanidad, de esta tradición, pues allá nos vamos a la fiesta, don Manuel, entonces, vamos a echarnos un cafecito por allá, sale, con el gusto,